¿Quién es ese hombre que me mira y me notiza? No sé si me notiza, si me domina, sí, pero algo hace ese hombre. Es que ha sido ponerme el sombrero y acordarme de Pasión de Gavilanes. Digo, se lo tengo que poner aquí a mis chicos y chicas del canal. Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, ya dependiendo de la hora que veáis el vídeo. Y aquí os traigo un videíto de esto que tanto os gusta, que es The Chain, ¿vale? Ya sabéis que ahí pues la ropa es muy económica y luego también hacen descuentos y esas cosillas. No es una colaboración, es algo que me he comprado yo este veranito y os lo quería enseñar, ¿vale? Así que nada, pues lo primero que voy a empezar va a ser, pues mirad, esto es una faldita. La tela es así muy suavita, es como un punto, no sé si lo podéis ver, ¿vale? Es una faldita, así, con estos corazones, me encanta. Yo soy, vamos, la reina de los corazones total, porque me encanta, de verdad, me gustan muchísimo los corazones. Y es una tela muy fresquita y encima viene la faldita y viene con su top. Vamos, que lo que se enseña es nightmare, un poquito. Mira, ¿veis? Queda buenísimo, es súper fresquito. Vamos, yo me lo he puesto pues para ir a la playa, para ir a alguna piscina, porque es súper cómodo, la verdad. Te quitas la parte de arriba, tienes el bikini y ya tienes la faldita puesta. Que si no viceversa, pues te dejas la parte de abajo y ya tienes la parte de arriba con cualquier faldita, con cualquier, vamos, con lo que quieras, la verdad, a mí me ha encantado. Detalla, eso sí que os lo iba a decir. Detalla, para que tengáis más o menos una guía, está en las 2XL, ¿vale? Y a mí me queda divinamente. Si acaso, incluso un poquillo más, más holgadillo del pecho. Y mira que yo tengo pecho, ¿vale? Luego también, pues me pedí este vestido, que es buenísimo, buenísimo. No os preocupéis, porque todo lo que os estoy enseñando, luego me lo voy a probar, ¿vale? Y voy a hacer un desfile con este cuerpo llenito de amor, como digo yo. ¿En serio ponga ahora? ¿Qué es muy oportuno a ella? Dame un segundillo que quita la conga. Yo creo que a veces ni limpia. Yo creo que a veces cuando no estoy ni limpia, pero basta que esté grabando para que ya salga. Pues nada, quería saludaros. ¿Qué le vamos a hacer a las chiquillas? Pues bueno, vamos a lo que iba. Mira, mira qué vestido. Es precioso, mira. Tiene un punto así, espectacular. Tiene, oh, qué sombrero. Tiene un volantito. Bueno, tiene un volantito por la parte de adelante, con un volantito, con una lanzadita. Y la verdad que es monísimo. ¿Pega? Pues sí, pega tiene. La pega que tiene es que se transparenta. Mira, se transparenta. Mogollón. Pero lo ponéis, no sé, con una fajita de esta para que no os rocen las piernas si lo usáis. O cualquier fardita debajo. Un pantaloncito de ciclista. Y un sujetador color carne o negro. Y arreglado, vamos, porque es monísimo. Es más, la tira, mira. La tirita que tiene aquí arriba, en el vestido. El fruncidito. Que es buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Y es muy fresquito, eh. La verdad que es muy fresquito. Bueno, antes de seguir enseñando ropa, voy a enseñar también. Me pedí complementos. Mira, mira qué felpa para el pelo. Más mona y más ideal. Mira cómo brilla, eh. Uh, uh, uh. Que parece, vamos, te pones esto. Y pareces una reina, vamos. Como, la reina mora. Mira. Mira encima me saco esta aquí como la... Es malísima. A mí me encanta. La verdad que sí, es que es ideal. Mira, me la he dejado puesta. ¿Puede que me la haya quitado? Luego, los pendientes. Mira, los pendientes, súper bien. Todos los que yo me he comprado no pesan. Porque yo, pendientes que me pesen, pendientes que no puedo. También a mí me da alergia el níquel. Lo que he hecho, por ejemplo, estos no pesan. Mira, son buenísimos. Me encanta el rollo que tienen. Y yo lo que he hecho es echarle pinta uñas a toda esta parte y por esta parte de aquí, ¿vale? Para lo que está en contacto con la piel, pues que no me da alergia, ¿vale? Pero son buenísimos. Luego esto, son como si fuera corcho o algo de eso. De verdad, no pesan nada. Es que quedan buenísimos. Ahora también me lo vais a ver que lo he combinado con la ropa, ¿vale? Y por aquí atrás, pues lo que he hecho es echarle pinta uñas, ¿vale? Y ya está. Le he puesto un taponcito de esto de silicona. Listo. Y mirad, 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 mirad. Mirad, no me digáis que no es una cocada, por favor. Mirad que es pendiente de la mostera, de la costilla de arán, que se dice. Estas plantas que siempre han tenido nuestras abuelas. Es que son, vamos, divinas, divinas. Son buenísimas. Lo mismo no pesan nada. Y he hecho lo mismo. Le he puesto pinta uñas por aquí. Porque, os digo una cosa, esto, mirad, como es, es como si fuera una latita que no pesa nada. Pero como va enmaltado, va pintado, esto que va pintado, a mí no me da alergia, ¿vale? Entonces, lo único que me daría alergia es el pinchito este. Pero yo le he echado el pinta uñas y tiene, lo de atrás de silicona y listo. No me da alergia. Así que, mirad que bien. Otra cocada. ¿Estáis preparadas? ¡Chau, chau, 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 chau! Mirad, mirad que escasto, mirad que maravilla de pendiente. Y tiene un tacto como si fueran un poquito como asiliconado. Como si tuvieran silicona. Y le pasa lo mismo que a la montera. Está tanto por un lado como por otro. Está asiliconado. Incluso esto por dentro. Y tiene el resto de silicona y el palito de metal, que es lo que yo le he echado el pinta uñas, ¿vale? Esto, que ya me lo he visto en el vídeo anterior, que ya lo enseñé, ¿vale? Que por eso no me lo enseño ahora, para que sepáis que me lo compré en chain. Que vamos, que de hecho creo que os lo dije en el vídeo. Ya no me acuerdo. Pero vale, pero también quería que lo supiera. Y lo mismo no pesa nada. Es de silicona. Y más de lo mismo. Y la joya de la corona. Ay, que me gustan estos pendientes. Que me gustan. Es que no me puede gustar más. Mira. Mira. Ay, mira que fresas. Con sus semillitas y todo. No me digas que no es una cocada. Mira. No pesa nada. No da nada de alergia. Porque son plásticos, vamos. Y lo mismo. Le pongo esto de silicona. Y le echo el pinta uña aquí. Y abuela. Es que aunque no tengas nada, te pinta los labios en rojitos. O un poquito los ojos. Porque ahora con las mascarillas. Es que no se los ve. Y te pones tus pendientitos de fresa. Y mira. Parecen los frutis. Que los que seáis de mi quinta. Sabéis de lo que estoy hablando. Así que nada. Sigo enseñando las ropitas. Mira que monada. Mira que monada. Vamos. Mira. Esto en verdad. En la página web. Lo vendía como para ponértelo con el bikini. Pero es un chalequito. Mira. Mira los flecos que tiene. Es un chalequito. Ahora lo vais a ver. Monísimo. 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 Con esos flecos. Esto tenía los flecos para abajo. Pero yo me entretenía. Y en cada manojito de fleco. Pues mira. Le he hecho una trencita. Porque los flecos venían como estos. Así muy espelucados. Y digo. Esto no. Que no me molaba a mí. Vaya. Entonces. Pues le he hecho trencita. Todos los filos. Mira. Queda. Monísimo. Ahora me lo vais a ver. Todo. 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 ¿Eh? Que lo vais a ver. Todo. Y mira. Que yo no soy mucho. De enseñar mucho a mi cuerpo. Este hermoso que yo tengo. Pero. Os lo voy a enseñar. Este vestido. Bonísimo. 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 Y mira. Con sus cuerdas. Mira que cuerda doradita tiene. Mira. Tiene hasta unas perlitas. Mira. Es bonísimo. Una tela súper fresquita. Que no se arruga. Mira. Mira qué color. Qué estampado. Tiene un elástico. Que se ciña la cintura. Y tiene un largo. Ideal. Es que mira. Es que nada más. Echártelo por encima. Mira. Mira. Mira cómo. Dace a la cara. Es que es increíble. Lo buenísimo que es. Es buenísimo. Y también me lo vais a ver puesto. Y bueno amores. Pues ahora. Vamos a pasar. Al vestido que más me gusta. Que es este. Que es el que tengo puesto ahora. Que mirad. Que tiene las mangas aquí. Cosidas así. Es buenísimo. Pero no os lo voy a enseñar ahora. Porque lo vamos a dejar para el final. Para el final del vídeo. Así que. Vamos a ver. Este pase modelo. Que tanto estáis esperando. Y espero que no os decepcione. Así que. Dentro modelaje. Así. Así. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.